¡Veía que me esperaban, me esperaban, me esperaban y después me tiraban la pierna, así que una salí para adentro y la otra veía que ellos abrían la pierna cuando tiraban la pierna, así que la metí, pero por suerte no llegué a puntearla porque si la punteaba y entraba el pido me quedaba solo, pero bueno, fue una linda jugada.